Yo confío en vosotras y ya está. Hoy no me diga que vamos a ir a la tele. ¿El tema? Sí, que era la más. Vamos, ya somos. La gente que viene por aquí es muy receptiva, las ventas están funcionando bien, pese a que hay días que, bueno, se ha oído un poquito, pero digamos que estamos en una tierra en que tiene que llover y ya está, y lo tenemos muy asumido. El mercadito funciona muy bien, está muy bien montado. Hace muchos años que nosotros venimos aquí. ¿Ha estado? ¿Ha estado? ¿Ha estado? Vale. Bonito, a mí me parece que está muy bien, que los puestos son bonitos y yo creo que le dan mucha vida a la ciudad. Sí, hay buen ambiente, ya nos gusta. Sí, vinimos ayer la primera vez, ¿verdad? Y nos gustó y hoy también hemos venido un ratito. Sí, la verdad es que está muy bien. Tienen cositas interesantes, diferentes, y la verdad es que está muy bien. Yo siempre aprovecho para venir a dar una vueltilla en estas fechas. Este sitio, porque el tipo acompaña, porque aquí sí se pone como algún año que ha habido Chirimiri, no es el sitio, no sé, muy adecuado, pero bueno, han decidido que sea aquí y bueno, está bien. Ambienta, con el río así al lado, a mí me gusta. ¡Gracias!